¿Qué es la articulación con el Semillero de Investigación de Inclusión y Derechos Humanos? En articulación con el Semillero de Investigación de Inclusión y Derechos Humanos, para este primer semestre de 2022, realizamos una articulación con la Universidad de Antioquia para que vinieran practicantes a la institución y desarrollar actividades en pro de visibilizar la inclusión a través del arte. Los practicantes estuvieron en diferentes espacios de la institución, estuvieron en Proyecto MU, en la institución educativa y en CAPRE. También contamos con la participación de nuestro colaborador Leisberg, que está haciendo sus prácticas en trabajo social y le vinimos al espacio desde el Semillero. En la actualidad trabajamos mucho lo que es la inclusión, pero además también miramos todo lo del medio ambiente que se maneja en Ciudad de Don Bosco. Vemos la importancia de articularnos con las universidades para generar conocimiento, investigación y transformación en pro de los procesos de inclusión que tenemos en la institución, con el fin de generar cambios significativos en nuestros beneficiarios y colaboradores y que ellos también hagan partícipe de manera indirecta en este proceso de inclusión. Esta experiencia atravesó varias etapas, el conocernos, el tramitar emociones, construir juntos y de esta forma generar unas formas de trabajo que permitieron llevar adelante nuestro objetivo de investigación, que es aportar a los proyectos de vida de los jóvenes adolescentes de CAPRE de Ciudad de Don Bosco. En el Semillero fue muy enriquecedor porque tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas y con mucha diversidad, por ejemplo con la comunidad LGTBI, con chicos de la institución educativa, con docentes, planteamos varias actividades sobre inclusión, eso fue muy enriquecedor. Tuvimos la oportunidad de ir a CAPRE y trabajar con los chicos, conversar sobre la inclusión, sobre los derechos. A pensarnos el mundo de diversas formas, a no enceguecernos con lo que estamos acostumbrados a ver, sino abrirnos a otras posibilidades, a comprender la diversidad de cada sujeto, a experimentar el arte desde nuestro ser, desde nuestras construcciones como sujetos y esa apertura que tuvieron ellos con lo que nosotros veníamos a ofrecerles. Entonces la invitación es que a que cada uno de nosotros cultivemos esa semillita que nos permita confiar más, sentirnos seguros. Dentro de la institución hay muchos procesos que se llevan adelante, como espacios del arte, la danza y muchos otros que permiten el empoderamiento de cada una de las personas y que eso va a sembrar en cada uno la posibilidad de construir nuestro proyecto de vida desde las distintas esferas que nos acompañan, la emocional, la social, la política, religiosa y demás. Para este segundo semestre del año 2022, desde el Semillero queremos continuar con la articulación de las universidades y seguir con la construcción de nuestro inclusionario, que es el diccionario de inclusión. Entonces es importante tener en cuenta las perspectivas y miradas de la inclusión desde otros ojos.